¿Qué es la etiopatogenia y la fisiopatología? Y luego, finalmente, en la segunda parte vamos a dar la clínica que dan estas condiciones y también el tratamiento. Entonces, justamente en esta clase lo que vamos a ver es el concepto del shock. Vimos un poquito de esto en la clase 5, en la clase de reacción endocrino-metabólica. Estuvimos bien tocando algunos aspectos, pero hoy lo vamos a ver más en detalle. Entonces, el concepto del shock, los tipos de shock que hay y las fases del shock y cómo evolucionan. Entonces, en cuanto al concepto del shock, no es más que un transporte inadecuado de oxígeno y nutrientes para conservar la función normal de los tejidos y de las células. Es un aporte insuficiente para que las células y los tejidos puedan funcionar correctamente. Este es el concepto del shock. Y esto lleva a lo que se llama una hipoperfusión celular, que es una falta de oxígeno en células. Entonces, lógicamente, pasaríamos cuando falta oxígeno a un metabolismo aeróbico, que por definición es un metabolismo que se lleva a cabo en condiciones con oxígeno. Entonces, pasaríamos a un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, que es un metabolismo donde se produce ya un montón de reacciones, la producción de ácido láctico, una acidosis, etcétera, porque no tenemos oxígeno. Y este es el estado del shock. Y bueno, al final del recorrido lleva a una muerte celular. Hay múltiples formas de clasificar el shock. Se pueden clasificar de muchas diferentes maneras. No hay una que sea 100% la estándar que se utiliza. Yo os he puesto la más sencilla y la que se utiliza más comúnmente, que es esta. Entonces, estos son los tipos de shock que tenemos. Los iremos viendo. Tenemos el shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo y endocrino. Y cada una es diferente, funciona de una manera diferente y se dan situaciones distintas. Pero todas tienen el mismo fin. Es que se produce una hipoperfusión celular y ese metabolismo anaeróbico. Entonces, vamos a ver el shock hipovolémico. Lo más frecuente a nivel global del shock hipovolémico es que sea por causas que no son los sangrados. Hipopolémico significa pérdida de volumen, pérdida de volumen intravascular y corporal en general. Entonces, tenemos dos categorías que serían el no hemorrágico, que son condiciones en que el paciente no ha sangrado. Y tenemos el hemorrágico, que es el que se produce más frecuentemente en un accidente. Entonces, dentro del no hemorrágico, que es el más común a nivel global, podemos tener una pérdida de fluidos por dos motivos. Uno que sea una falta de ingesta y otra que sea un aumento de las pérdidas. Cualquiera de las dos cosas nos lleva a un desequilibrio en la bulemia que tenemos. Entonces, en cuanto a un aumento de pérdidas, pues hay varias condiciones que pueden producir un aumento de pérdidas. La deshidratación, los vómitos, los diarreas, la poliuria asociada a la diabetes o la evaporación o pérdida a un tercer espacio en el cuerpo. Y esto se produce, esta pérdida, lo vamos a ver más adelante, a un tercer espacio, es un elemento importante en los accidentes y en las lesiones y en las respuestas inflamatorias. Porque no estamos hablando solo de que el paciente sude mucho y pierda por evaporación. Esto se refiere a la respuesta inflamatoria sistémica que se produce durante un traumatismo donde se lesionan por la respuesta a la liberación de citoquinas, elementos inflamatorios y tal. Se lesiona el endotelio vascular y entonces los fluidos pasan del compartimento intravascular dentro de las arterias, venas y los capilares, deja de estar el fluido ahí dentro y pasa a un tercer espacio que son los tejidos, fuera de los tejidos vasculares. Lo volveremos a ver un poquito más adelante, es un concepto un poco difícil, pero es así. El líquido que está en el compartimento intravascular, que es dentro de arterias, venas y capilares, por lesión del endotelio vascular, debido a la respuesta inflamatoria, pasa a un tercer espacio que son los tejidos blandos que están alrededor. Por eso cuando hay un paciente que está muy malito, con una respuesta inflamatoria brutal, vemos que está hinchado, está con retención de fluidos. Pues parte del motivo es este. Entonces eso es una causa importante también. Pero lo más común, lo más común del shock hipogolémico, pues serían estos cuadros de vómitos, diarreas, gastroenteritis, este tipo de cuadro que producen una deshidratación importante en el paciente. Y por supuesto, después de un accidente, lo más frecuente es que sea homofágico, que el paciente haya sangrado. Entonces esta diapositiva está resumiendo un poco lo que os acabo de comentar. La causa más frecuente del shock en el paciente tras un accidente, tras un traumatismo, es la hipogolemia y dentro de las hipogolemias, pues es por el sangrado. Y es la causa más frecuente de muerte. Luego, el mismo daño que se produce en los tejidos, repito otra vez el concepto que estaba comentando antes, el mismo daño que se produce en los tejidos, este síndrome, el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es una respuesta brutal que se produce a nivel general en el cuerpo en reacción a la agresión. Esta liberación de todos los elementos inflamatorios daña el endotelio vascular y estos fluidos pasan al tercer espacio. Entonces, podemos tener en el mismo paciente dos motivos por el que tiene hipogolemia. Uno, el principal, va a ser el sangrado, pero el segundo, que también es importante, va a ser esta respuesta inflamatoria sistémica y esta pérdida de fluidos al tercer espacio. Pueden haber dos motivos y se sobreponen. Luego tenemos también cosas que pueden producir en un paciente traumatizado menos común, pero ahí está, es el shock neurogénico, en donde son pacientes que tienen unas lesiones específicas de médula que producen este shock por fallo del sistema autonómico, por fallo del sistema simpático y parasimpático. Entonces, pacientes que han tenido alguna lesión cardíaca, un golpe al corazón, pueden tener un shock cardiogénico porque ese corazón deja de funcionar. Y luego tenemos el concepto del shock obstructivo, que es bastante interesante, que lo produce principalmente dos condiciones, que es el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión. ¿Os acordáis de lo que es el neumotórax a tensión? ¿Alguien se acuerda que lo vimos en la primera clase? Exacto. Cuando entra aire en la cavidad torácica y no tiene salida, ¿vale? Es como un efecto valvular o se ha perforado el pulmón y no hay salida del tórax, entonces se va acumulando el aire. Es lo que estamos viendo en esta placa, esta placa que estamos viendo aquí, veis la diferencia entre el neumotórax derecho y el neumotórax izquierdo. Y estamos viendo que esto está lleno de aire, que no se debería ver así. Aquí no vemos trama pulmonar, estamos viendo un pulmón totalmente colapsado y todos los órganos están desplazados. Esto es el corazón, esto que se ve aquí, es el corazón y está totalmente desplazado al lado izquierdo, ¿no? Por la presión del aire que haya acumulado en el tórax derecho. También, aparte de desplazar lo que son los órganos que están en el tórax, comprime las arterias y las venas, ¿vale? Entonces, ¿qué creéis que pasaría con la vena pulmonar? O las venas subclavias que van a... vena pulmonar, perdón, las venas subclavias y jugulares de la parte derecha que drenan en la parte derecha del corazón. ¿Estarían vacías o llenas? Muy llenas, ¿no? No estarían muy llenas. Porque tenemos una obstrucción que no deja que se llene el corazón. ¿Entendéis? Lo cual, si examinamos un paciente, ahora por ahí hay alguna imagen. Si examinamos un paciente que tiene un neumotórax a tensión, vamos a ver que tiene la vena yugular del cuello totalmente ingurgitado, ¿vale? Lleno de sangre porque esa vena no consigue vaciar al corazón. Entonces, eso es el neumotórax a tensión que es una de las causas del shock obstructivo. Es una causa muy urgente. Ya hablamos en la última clase que tenía una solución bastante fácil que era colocar un drenaje en el segundo espacio intercostal y sacar el aire. Y así se descomprime el tórax y todo vuelve a su sitio. Y la segunda causa es el taponamiento cardíaco. Y esto es, por alguna lesión, un acúmulo de sangre entre lo que es el corazón y la capa que envuelve el corazón, que se llama el pericardio, ¿vale? Entonces, ese saco que envuelve el corazón, digo saco de alguna manera, puedo decirlo de alguna manera, puede acumular hasta dos litros de sangre. Es un espacio bastante grande. Y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Esa sangre hace el mismo efecto que está haciendo el neumotórax a tensión. Aparte de la hipovolemia, de que puede haber perdido sangre a ese espacio, hace un shock obstructivo porque lo que hace es comprimir el corazón y comprimir las estructuras vasculares que están alrededor. Y el efecto es el mismo, no entra la sangre en el corazón. El sangre de retorno no entra. Y vamos a tener ese mismo efecto, ¿vale? Vale, vamos a pasar a lo que es el shock cardiogénico, que es otro concepto diferente. Entonces, el shock cardiogénico se puede producir por varias causas, pero realmente se resumen en una, que es una agresión al corazón, del tipo que sea, ¿vale? Entonces, esto puede ser un golpe romo, puede ser un disparo, un apuñalado, puede ser un infarto agudo de miocardio, ¿vale? Con una necrosis de las células tumorales, cardíacas. Puede ser una arritmia que dañe el corazón, ¿vale? Entonces, cualquier patología o lesión que dañe el corazón nos puede producir lo que se llama un shock cardiogénico. ¿Vale? Entonces, el shock cardiogénico es un shock bastante, bastante complicado de tratar, ¿vale? Y lo que pasa es que tenemos, como estamos viendo aquí, vamos a verlo, una disfunción del ventrículo izquierdo, ¿vale? Con reducción del volumen y de la tensión arterial. Este corazón no está bombeando bien, por lo tanto, la presión arterial del paciente va a disminuir. En respuesta a esto, como vamos a tener menos volumen dentro del sistema vascular, vamos a tener la respuesta renal, renina-angiotensina, acordaros de esto, para aumentar lo que es el tono simpático y la retención de fluidos, que nos va a llevar a esta parte de aquí. Entonces, tenemos la vasoconstricción, este cierre de capilares periféricos para aumentar ese volumen intravascular, ¿vale? Y para retener agua y sal. Todo esto con el fin de aumentar la presión dentro del sistema vascular para recuperar la tensión arterial. Entonces, esto es un círculo que cada vez va a más, ¿vale? Y como estamos viendo aquí, conforme tenemos más obstrucción coronaria, más isquemia del miocardio, perdemos más células cardíacas, y es una espiral, ¿vale? Entonces, estos pacientes acaban operándose o en coronarias con unos tratamientos muy intensivos para intentar recuperar la función cardíaca, ¿vale? Es un tratamiento bastante complicado. Simplemente es saber cómo funciona el shock, ¿vale? Los tratamientos como tal es la especialidad casi de cardiología. Bien. Vamos a repasar otra vez el tema del shock obstructivo. Aquí lo estamos viendo. Esta es la misma placa que hemos visto antes. Vamos a tener un menor relleno de las aurículas cardíacas, ¿vale? Porque tenemos, pues, esta compresión tanto por el taponamiento cardíaco como por el neumotórax. Vemos las estructuras desplazadas y aquí, ¿qué vemos? ¿Alguien tiene alguna idea? Mira, ¿qué órgano es este? Está en el tórax. Es el corazón. Fijaros lo pequeñito que se ve el corazón en el centro de este saco, lleno de sangre, que es el pericardio. ¿Vale? Está totalmente comprimido. Bueno, ¿cuál sería el tratamiento de un taponamiento cardíaco? Es fácil, ¿eh? Anticoagulantes. Si le damos anticoagulantes va a sangrar más. ¿Cuál sería? Si estamos hablando de que tiene una cavidad en el pericardio lleno de sangre que está comprimiendo. Está comprimiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Exacto, ¿vale? Tendríamos que hacer una ventana cardíacarica que es básicamente hacer un triangulito, abrir el pericardio y sacar la sangre. Igual que se hace con el aire en el neumotórax, pues se hace en el corazón con el taponamiento cardíaco. Y luego hay otras causas que también pueden producir un shock obstructivo por falta de retorno de sangre y tal, que es la embolia, ¿no? La embolia, una embolia masiva en la arteria pulmonar izquierda también nos puede llevar a la misma condición. Entonces esto nos llevaría a una menor precarga ¿por qué nos lleva a una menor precarga? La precarga es la presión que tenemos antes del corazón, ¿vale? Tenemos como tres compartimentos. Antes del corazón, el corazón y después del corazón. Que sería precarga, el gasto cardíaco y la postcarga. Antes, durante y después. Antes del corazón, el corazón se está llenando menos de sangre, por lo tanto tenemos una menor precarga. Y también vamos a tener un menor gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es una fórmula que es la frecuencia cardíaca multiplicada por la presión. Entonces, lo que vamos a tener, como tenemos menos presión, pues también va a disminuir el gasto cardíaco. Otro tipo de shock, que es el shock distributivo. Y dentro del shock distributivo entran varios diferentes tipos. El que más nos interesa es el shock séptico, que tenemos una clase entera tratando el shock séptico. Pero también tenemos el shock séptico, es por infección. Entonces, las bacterias llegan, liberan un montón de endotoxinas que producen este tipo de shock. Ahora veremos por qué. Tenemos el shock anafiláctico, que lo que tenemos es una alergia importante a algún elemento. Y la liberación de histamina, que tiene el mismo efecto. Y luego tenemos el shock neurológico, que entra dentro de este grupo por el fallo del tono simpático y la resistencia vascular. Entonces, todos tienen esto en común, que es importante que lo entendáis. Se produce una dilatación vascular. Esto significa que la reacción habitual que se produce a una hipovolemia en estos pacientes no se produce. Cuando nosotros tenemos una hipovolemia, la reacción del cuerpo es cerrar, producir una vasoconstricción de las arterias y de los capilares para aumentar el tono vascular y tener más aporte, más volumen llegando a los órganos centrales. Por eso, un paciente, cuando ha sangrado, tiene los dedos fríos, está frío. Es por esta vasoconstricción. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente tiene un shock séptico o un shock anafiláctico o un shock neurológico? Pasa lo opuesto. Ese mecanismo no funciona. Pasa lo contrario. Por toda la liberación de sustancias que se produce, se produce una dilatación periférica. Por lo tanto, un paciente, cuando tiene fiebre y está muy malito por una infección, ¿está frío o caliente? Está caliente. Las manos están calientes. Y es por esto, bueno, aparte de que puede tener fiebre, es por esto, porque tiene una dilatación periférica. Entonces, al dilatarse, todos los capilares, todas las venas, arterias, tal, se dilata todo. ¿Qué es lo que pasa? Que aumenta el espacio por donde tiene que recorrer esa sangre. Y la presión baja. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lleva a una resistencia vascular baja. La poscarga, acordaros, precarga, el gasto cardíaco y la poscarga, que es lo que tenemos después del corazón, también baja. Por este motivo, tenemos menos presión, menos resistencia después del corazón. Y el corazón, para intentar mover toda esa sangre, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca y por lo tanto, el gasto cardíaco se eleva. Es un poco de matemáticas. Y luego tenemos otros tipos de shock que aquí sí que no vamos a entrar, para simplemente que sepáis que existen, que es el shock endocrino, que puede ser por hipotiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia adrenal por falta de corticoesteroides. Pero esto ya es otro tema aparte y no entra dentro de esta clase. Simplemente tenéis que saber que existe. Esta gráfica es muy importante. Ahora estamos hablando un poco de la fisiopatología del shock hemorrágico. Fijaros en esta gráfica y tenemos en el eje vertical porcentaje de control sobre los diferentes elementos. Y en el eje horizontal el déficit de volumen de sangre. Entonces, tenemos ¿qué nivel de control tenemos aquí? 20, 60, 100 sobre estos elementos y el déficit de volumen de sangre. 25, 50, 75. Estamos hablando de la resistencia vascular. ¿Vale? Acordaros que eso es equivalente a la postcarga, que esa es resistencia que tenemos de capilares y todo después de corazón, la presión arterial y el gasto cardíaco. ¿Vale? El paciente empieza a sangrar. Estamos aquí en el punto cero y el paciente empieza a sangrar, a sangrar, ¿vale? Y ha perdido un 25% de su volumen circulante y subimos aquí. Y vemos que la presión arterial sigue igual. La resistencia vascular sigue, empieza a aumentar. ¿Vale? Esto significa que ya sí se está produciendo una vasoconstricción periférica y el gasto cardíaco está disminuyendo. ¿Vale? El paciente sigue sangrando y ahora pasamos a un 30, a un 35, a un 40, pues no es hasta que el paciente ha perdido casi un 40% de su volumen circulante que empieza a caer la presión arterial del paciente. ¿Vale? Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con un sangrado importante, hay que saber que cuando ya empieza a caer la presión arterial, ese paciente ha sangrado un montón. ¿Vale? Y que llegamos tarde. Por lo tanto, hay que buscar otros signos que se modifican antes, como es la resistencia vascular, como puede ser la diuresis, que no está en la gráfica, como puede ser el gasto cardíaco o la frecuencia cardíaca. Todo eso se modifica antes de la presión arterial. Cuando llegamos a una escena, lo mismo, lo primero que se hace es tomar la presión arterial. ¿Vale? de 25 o 30 años que tiene, está en perfecta salud, puede haber sangrado perfectamente un litro y medio o dos litros y no bajarle la presión arterial, pero ya ha sangrado mucho. Y cuando empiece a bajar la presión arterial, tendremos que correr un montón, porque ya sí que hay un riesgo importante de complicaciones graves. ¿Vale? Por lo tanto, no hay que esperar a que baje la presión arterial. Hay que buscar otros signos que se modifican antes. Y esto es importante que lo entendáis. Vamos a ver los principales mecanismos en el shock hemorrágico. Ahora solo estamos hablando del shock hemorrágico y qué es lo que ocurre. Bueno, pues tenemos un incremento, ya lo hemos hablado, un incremento de la contractilidad cardíaca, lo cual el corazón empieza a bombear más, a contraerse más, y un aumento del tono vascular periférico, ¿no? Y esto se debe al sistema nervioso autónomo. También vamos a tener esa reacción hormonal a nivel renal, ¿vale? Vamos a tener una activación del sistema renino-angiotensina para preservar la sal y el volumen intravascular. y vamos a tener cambios en la microcirculación de los órganos. Entonces, en los órganos fundamentales vamos a mantener un aumento de la circulación, como puede ser el corazón, como puede ser el cerebro. Pero a lo mejor a otros órganos que no son tan esenciales, como el intestino y tal, eso va a bajar. ¿Vale? Entonces, depende de la zona, reacciona de una manera o otra. Y las fases del shock se dividen en tres, que son el shock compensado o latente, el shock establecido o progresivo y el shock irreversible o descompensado. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando sangra un paciente? Bueno, nosotros tenemos, todo el mundo tiene, unos receptores que están dentro, unos que se llaman baros receptores están dentro de las grandes arterias. ¿Vale? Entonces, estos receptores de normal están activos. Tenemos una presión arterial ¿vale? Y están ahí funcionando. Cuando baja la presión arterial hay una disminución del estímulo de estos receptores y por lo tanto hay una disminución del estímulo o de la inhibición a nivel cerebral. Y esto va a llevar a un mecanismo bastante complejo de activación simpático al corazón y a la periferia, tanto al corazón como a la periferia para producir esa vasoconstricción y para producir ese aumento de la contractilidad cardíaca. Bueno, como he comentado, pues el objetivo es conservar el flujo sanguíneo cardíaco y del sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver la fase 1. Parece complicado pero no lo es. ¿Vale? Es todo bastante lógico. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la fase más leve del shock? ¿Vale? Que sería la fase 1. Aquí estamos hablando de que el paciente puede haber perdido aproximadamente un 15, un 20% de su volumen circulante durante el sangrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que aumenta la frecuencia cardíaca y la contracción del corazón. Hay una vasoconstricción, hay un cierre de los esfínteres capilares, ¿vale? Que es esa vasoconstricción periférica. Pero, por otra parte, tenemos una vasodilatación de la circulación coronaria para que la sangre y el oxígeno lleguen al corazón. de la microcirculación coronaria. No lo que entra dentro de las cavidades cardíacas, sino lo que nutre el corazón. Y luego tenemos la vasoconstricción renal por activación del sistema relleno angiotensina. En segundo lugar, tenemos una respuesta sistémica, sistema hipotálamo-hipofisiario con hipersecreción de todas estas hormonas, de la ACTH y la ADH, que llevan a funcionar a nivel renal y esa retención de flujos. Y luego, la vasoconstricción sistémica, que ya la hemos comentado, con el incremento de las resistencias periféricas. Eso es lo que se produce en la fase 1. ¿Vale? ¿Y qué es lo que encontramos con un paciente que está en fase 1? Clínicamente, que tenemos un mantenimiento de la presión arterial. Como tenemos todo este sistema compensatorio, ¿vale?, que aún está funcionando, acordaros de la gráfica que os he enseñado antes, que la presión arterial es lo que cae más tardíamente, pues en esta fase, y esto es muy importante, en esta fase, la presión arterial no cae, se mantiene. Vamos a tener un incremento de la frecuencia cardíaca, vamos a tener un incremento de las resistencias periféricas, y vamos a mantener ese relleno transcapilar. ¿Vale? En realidad, todo lo que estoy diciendo es lo mismo todo el rato. Estoy repitiéndolo de diferentes maneras. Y clínicamente, cuando vamos a ver ese paciente, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues, un paciente que tiene taquicardia, ¿vale?, un paciente que tiene una hipotensión ortostática, eso significa que la tensión mientras está sentado y mientras está acostado, esa tensión arterial está bien, pero en cuanto se cambia de posición, se pone, hace algún esfuerzo o se pone de pie, sí que le baja la tensión un poquito porque está ahí al límite, ¿vale? Eso es la hipotensión ortostática. El paciente va a estar pálido por la vasoconstricción y por el sangrado y va a tener sed, va a tener sensación de sed y una diuresis disminuida, ¿vale? Ahora pasamos a la fase 2 que es el shock establecido o progresivo. La diferencia principal entre la fase 1 y quedaros con este dato, la diferencia principal entre la fase 1 y la fase 2 está en la presión arterial, ¿vale? Aquí estamos hablando de un paciente que ha perdido un 35-40% de su volumen circulante. Ya ha sangrado bastante, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer fisiológicamente para compensar el cuerpo es intentar mantener esa circulación al cerebro y al corazón, ¿vale? Lo cual va a sacrificar las circulaciones plácnicas que es al intestino, habrá menos circulación en el intestino, el paciente ya esos mecanismos compensatorios no van a ser suficientes y caerá la presión arterial y posiblemente empiece a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Y a nivel de los diferentes órganos ¿qué podemos encontrarnos? A nivel de los tejidos en general, un metabolismo anaeróbico con aparición de acidosis, el riñón va a estar hipoperfundido, vamos a tener una oliguria, el paciente estará orinando menos, una necrosis tubular que son las células renales que tienen una isquemia, en el intestino vamos a tener, vamos a encontrar una alteración de la permeabilidad intestinal y de la barrera entre el intestino y la sangre, ¿vale? Y una traslocación bacteriana con desarrollo de infecciones a nivel de las suprarrenales, fracaso de la secreción hormonal, en el pulmón un acúmulo de líquidos, un pulmón húmedo, el corazón desarrollará irritmias y en el sistema nervioso central desarrolla una encefalopatía hipostipóxica. Entonces, estamos ya hablando de un paciente generalmente que empieza a desarrollar un fallo de múltiples órganos y que es una situación grave. La hipotensión, como ya he comentado, se mantiene, hay una isquemia de los tejidos progresivo, las venas en lugar, los capilares y las venas en lugar de contraerse lo que van a hacer ya es lo opuesto, empiezan en reacción a distenderse y va a haber una profundización de la hipoperfusión celular. Y a nivel clínico, ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente va a estar taquicárdico y no solo va a estar taquicárdico que como está hipotenso, si le cogemos el pulso, ese pulso va a ser un pulso muy débil, muy miserable, casi no lo vamos a poder palpar. Estará pálido, tendrá una sudoración fría, prácticamente no estará orinando y tendrá una fatiga física extrema y mentalmente estará obnubilado. Vale, ya pasamos a la última fase del shock que aquí ya es prácticamente irreversible cuando tenemos un paciente en este estado de shock. Estamos hablando de que ha perdido más de un 50% de su volumen circulante. es una situación extrema muy grave que habitualmente lleva a la muerte. Tenemos una anoxia tisular intensa, ya no hay oxigenación celular, hay una parálisis total de los cínceres precapilares, por lo tanto en lugar de tener el mecanismo compensatorio de vasoconstricción ya no lo tenemos, lo cual están abiertos todos los capilares y el volumen disminuye aún más. Vamos a tener por toda la reacción inflamatoria una alteración de la permeabilidad capilar, lo cual todas las sustancias empiezan a pasar al tercer espacio, tenemos enlentecimiento del torrente sanguíneo, tenemos sangrados y hemarracios y estallidos capilares. Todo esto lleva a una hipovolemia extrema y lo que se llama una conglutinación viscosa plaquetaria que significa que se producen coágulos y trombos de sangre dentro de las venas y de los capilares de las arterias porque no circula la sangre, se queda ahí estancada. Entonces esto lleva a un círculo mortal que esto es más de lo mismo de lo que hemos comentado la bajada de la presión arterial que lleva a la anoxia, alteración del endotelio, disminución del volumen diastólico y sistólico de esa presión y disminución del retorno venoso. Y bueno, pues todo lo que hemos comentado tenemos el escenario biológico totalmente descompensado con anoxia, acidosis, hipercalemia, lesiones de las membranas, las enzimas ya no funcionan y finalmente muerte celular. Y lo último es el fallo multiorgánico ya nos falla el hígado, el riñón, el corazón, el pulmón, empiezan a fallar todos los órganos con una isquemia prolongada y si por una de esas el paciente sobrevive, que sería muy raro, pero lo metemos en cuidados intensivos, le ponemos todo el soporte ventilatorio, cardíaco, aminas, todo lo que necesita para sobrevivir y sobrevive, se produce una respuesta inflamatoria que se llama esto, respuesta de isquemia, reperfusión, que es una respuesta que se produce una vez que se reperfunden los tejidos, cuando vuelve a la sangre a los tejidos, eso mismo puede ser igual de dañino o más que la causa original, ¿vale? Y eso ya es otro tema aparte, pero bueno, que sepáis que está ahí. Y ya está. ¿Alguna duda con esta clase? Son unos conceptos que son difíciles, pero si intentas aplicar la lógica, os acordáis mejor, ¿vale? porque